La asociación que se está haciendo en la mesa de negociación porque ya hoy tenemos, en cuanto sea tarima por el colima, tenemos ya una representación que hoy me siento como unas tres veces orgulloso porque no teníamos nunca eso tenemos unos tres o cuatro muchachos peleando contra ese monstruo que se llama el gobierno ya estamos más de 20 días nosotros aquí en una parte que se llama Castilla pero no muy de Castilla porque nos atacaron muchas veces y de eso pusimos un muerto, un muchacho de una vereda que se llama Berlín ese muchacho murió batallando por nosotros, la familia que no solo pero no, los campesinos no hacen aplausos que nos están desalzando la granja de que estamos con los campesinos no, los campesinos no y ahora presento una vereda que se llama Luganía Hermosa en el cañón de las hermosas que se compone de las 18 veredas en el sur del colima que se llama Las Hermosas de San Fernando amba Flavio que no tenemos patentes de c Razón a las hermosas que se llama La Italia a Plata, a Zilos a Zilov çilolu๊os, ¡dónde hay una alta tristeza en gentlemen! con los hijos de Javier Córdoba ahí estarán nuestros hijos de Javier Córdoba ahí estarán los hijos entonces lucha poder y fuerza porque los que nos desinforman a nuestros seguidores están diciendo que el paro terminó, lo que se hizo fue que estamos dando de un espacio a a toda la mesa desde aquí los quiero mucho estos muchachos que están en esa mesa con lo que es, con piedad con el antecesor con el que se sea pero es el pueblo colombiano todo campesino paralelo ese monstruo del gobierno esas plazas que tienen a contra del campesino colombiano para terminar esta tarde yo soy Benjamín Guzmán de San José de los Arboros mi linda tierra con una linda canción que se llame el festeje para toda la noche a toda la semana que se llame chica por el pueblo colombiano lo que se llame se llame con la noche en la noche con la noche con la noche hay una noche con la noche y al poder el pegue para mi Colombia Cuando yo vivo nací a patada y mi policía retira la droga Hablemos del cambio de especia, sobre el guerrillero yo le muestro toda Que son las hicieras como el caracol, la televisión y la empresa A sus recuerdos de la comunicación, tiene que informar a toda la gente Cuando yo vivo nací a patada y mi policía retira la droga Con un campamento cercano a saber ¡Gracias! Es del icono, es del pueblo, es del campesino que le da a comer a los ricos y los pueblos. ¡Que vivan las aromas y vivan con los pueblos! ¡Felicidad! ¡Felicidad! De cuarenta años de revolución, Manuel Manuel está luchando la ley. ¡Ay, ay, ay! En la compañía del Mar, con Jago Borela, también trae un rey, cuarenta luchadores de allá en Marqueta. ¡Y era la Colombia de los pocos reales! ¡Que de los gente sepa que lleve la paz! ¡Para que en Colombia se desata muere! ¡Para guerrilleros y para militar! ¡Por Dios no derramen la sangre inocente! ¡Colombia es bien rica que siento! ¡Lo piden los niños también las mujeres! ¡Felicidad! 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 ¡Gracias!